San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Muchachos, ¡es rapo de Arequipa! ¡Irta! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa ¡Aviva Chacar! Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero ¡Ja, ja, ja! ¡Así va! ¡Baila, marita, baila! ¡Aunca sí! Este verso tiene su historia Buenas tardes, nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti ¡Que viva nuestra gente! ¡Que viva nuestra tradición y que viva nuestra música! ¡Todos peguémonos ya a la radio que empezó la hora sólo para Arequipa! El planeta está enfermo Desde mediados del siglo XX hasta finales del 2019, o sea, ahora no más, diciembre del año pasado El planeta Tierra, quizás como no ha sucedido en miles de años, se empezó a decaer, a debilitarse, a desmayarse y a caer finalmente en cama con fiebre altísima Es decir, el planeta se enfermó y no pudo más Y eso no es un secreto Hay que estar ciegos para no darnos cuenta Se quejaba y se quejaba y no le hacíamos caso Pero ¿cómo poder saber entonces que lo que sufría nuestro planeta era una enfermedad? Muy simple, como sucede con cualquier ser humano Simplemente si observamos los síntomas de un enfermo, sabremos cuál es la enfermedad que sufre Y entonces después el doctor podrá prescribir algún medicamento y cuidados para que este enfermo se restablezca ¿Y cuáles son entonces esos síntomas que nos decían que la Tierra estaba enferma? Menos mal que tenemos un sabio doctor de doctores, el gran Hacedor Que ha analizado a este enfermo por nosotros y nos ha hecho ver cuál es la enfermedad y los síntomas que presenta Este gran síntoma no es otro pues que el cambio climático Que es la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales Pero principalmente a la acción perversa del ser humano Y este cambio climático inmediatamente presentó sus consecuencias en el planeta Lo que en el ser humano es una fiebre altísima en el planeta se llama calentamiento global Que lamentablemente se vio acelerado por los gases del gran efecto invernadero Causado por las actividades humanas O sea, es como sabiendo que una persona está enferma Todavía nos sentamos a su lado en el hospital y nos ponemos a fumar Así es Aunque parezca gracioso a nuestro planeta ya enfermo Lo hemos estado matando con el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso Y era pues de esperarse El cambio climático ha tenido consecuencias múltiples en la Tierra y de impacto global Estos cambios climáticos son principalmente los fenómenos meteorológicos más extremos ¿Cómo no mencionar el ciclón Idai? Que arremetió brutalmente a Mozambique, Zimbabue y Malawi Más de mil muertos a causa de la peor catástrofe natural del hemisferio sur Según fuentes de la ONU Y por si fuera poco, en el otro lado del mundo, el huracán Dorian El más fuerte jamás registrado en el Atlántico Y que arremetió también contra las Bahamas y los Estados Unidos Estos fenómenos producto de la fiebre alta que estaba presentando nuestro planeta También llegaron a Europa Allí se produjo una inesperada ola de calor Con los más altos registros de temperatura de todos los tiempos Esto fue en Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido Y finalmente la gota que hizo que el planeta empiece a convulsionar de asfixia Fueron los incendios forestales en la selva amazónica Durante nueve meses ¿Se dan cuenta de esta comparación espantosa entre un ser humano enfermo y la tierra también enferma? Y aquí hay un hecho bastante curioso que he podido notar Como Dios ha hecho que la tierra postrada en cama hable Así es, la tierra ha hablado El planeta habló No me creen Les voy a decir cómo Según un reporte de las Naciones Unidas Siete son los países que más han contaminado el planeta en los últimos diez años O sea, aquellos que se han sentado a fumar al lado del enfermo A la cabeza está la China con 28% de emanaciones Luego Estados Unidos con 15% Luego la Unión Europea con 10% Y le siguen no muy lejos la India, Rusia y Brasil Curiosamente estos son los países en los que el coronavirus ha sido más letal Pero bueno, todos estos países ¿A qué parte del cuerpo del enfermo? O sea, nuestro planeta Tierra Han afectado Obviamente a los pulmones Y el coronavirus ¿Qué parte del cuerpo del ser humano afecta? A los pulmones ¿Y cuáles son los países donde hay más víctimas de los victimarios? Estados Unidos Europa y Brasil Pero el más castigado de todos Es sin lugar a dudas Estados Unidos ¿Por qué? Porque a pesar de los miles de contagios y muertos Encima se desarrollaron las protestas antirracistas de la población estadounidense Lo que provocó una peor propagación del virus Pero no sé si ustedes se han podido dar cuenta Millones de personas protestaban a una sola voz Repitiendo la icónica frase de George Floyd I can't breathe No puedo respirar Una frase que ya le ha dado la vuelta al mundo Y que se repite en las grandes capitales del planeta Principalmente de América y Europa Donde ahora se oye gritar por doquier No puedo respirar ¿Acaso el planeta no está hablando en las voces multitudinarias de los seres humanos? Así es No puedo respirar Bueno, ustedes se preguntarán ¿Por qué he hecho este preámbulo de la contaminación? El cambio climático La enfermedad del planeta Y esa frase ya célebre de que no puedo respirar ¿Por qué? Porque aunque no lo crean Ahí también los arequipeños nos hemos visto involucrados Y todavía a un nivel mundial Les voy a contar de qué se trata Bueno, ¿Quién no ha oído hablar de la niña Greta Thunberg? Una niña activista medioambiental sueca Que desde muy pequeña ha centrado sus protestas Contra los riesgos del calentamiento global Ha hecho desafíos como ningún ser humano Lo ha hecho jamás Contra las grandes transnacionales La ONU E inclusive contra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Para que hagan algo Para detener la enfermedad del planeta Greta La historia de esta niña es bastante interesante Todo empezó el 20 de agosto del 2018 Greta Thunberg Quien entonces estaba en noveno grado Decidió no asistir a la escuela Hasta las elecciones generales de Suecia en el 2018 Que se celebraron el 9 de septiembre Tras una ola de calor y de incendios forestales En toda Suecia Su demanda fue que el gobierno sueco Redujera las emisiones de carbono Con base en lo establecido en el Acuerdo de París Por lo que decidió protestar Sentándose en las afueras del RISDAC El parlamento sueco Todos los días durante la jornada escolar Junto con un cartel que decía en sueco School Strike for Climate Que en español significa Huelga escolar por el clima Ella solita Después de las elecciones Continuó protestando cada viernes Lo cual llamó la atención a nivel mundial E inspiró a jóvenes de todo el mundo A participar en huelgas estudiantiles Por el mismo motivo Así es En diciembre del año 2018 Más de 20.000 estudiantes Realizaron manifestaciones En más de 270 ciudades En varios países del mundo Gracias a ella Incluyendo Alemania Andorra Argentina Australia Austria Bérgica Brasil Canadá Chile Colombia Dinamarca España Estados Unidos Finlandia Italia Japón México Países Bajos Reino Unido Suiza y Uruguay Casi todo el planeta Casi todo el planeta Le hizo caso a esta niña Bueno Y cómo creen que nació esta inquietud Greta Thunberg Cuenta que todo cambió Cuando vio unas películas en su escuela Sobre el derretimiento del Ártico Y el destino de los osos polares Y los mamíferos marinos Hinchados con plástico A todos mis compañeros Cuenta Greta Les impactó Y vimos que era terrible Pero lamentablemente Todos sus compañeros Se olvidaron pronto Pero no ella Por lo que se empezó A sentirse muy sola Y deprimida Dejó de comer Y se empezó a ir a la escuela Inclusive se enfermó Del síndrome de Asperger Que es muy parecido Al autismo Ella decía constantemente De qué sirve estudiar Para el futuro Si el futuro parece Que nunca va a llegar Bueno A partir de ahí La joven activista sueca Hoy de 17 años Ha logrado erigirse En todo un símbolo De la causa Reconocida ya mundialmente Como líder De la futura generación Así pasó De ser una desconocida A movilizar El parlamento De Estocolmo Y crear El movimiento mundial Fridays for Future Para asistir A la conferencia mundial Sobre el cambio climático De la ONU En Polonia Y a participar Del foro económico mundial De Davos Una cosa curiosa Es que en todas Sus intervenciones En estas conferencias mundiales Siempre se oía Decirle a la concurrencia Lo mismo ¿Qué? No quiero su esperanza Quiero que empiecen A entrar en pánico ¿Acaso no estamos entrando Ahora en pánico Con el coronavirus? Claro que sí Y tenía razón El planeta estaba enfermo Y un enfermo No puede esperar Pero nuevamente ¿Qué tienen que ver Los arequipeños En este asunto? Aunque no lo crean Greta Thomberg Fue nominada Al premio climático Infantil 2018 Otorgado por Telge Energy En Estocolmo Suecia Donde participaron Cientos de niños De todo el mundo Por el mismo motivo Cómo salvar el planeta Y aunque no lo crean No ganó Quedó en segundo puesto ¿Por qué? Porque hubo otro niño Que sí dio Una idea revolucionaria Ese niño Fue un arequipeño Así es Un arequipeño Patacala Como tú Y como yo José Adolfo Quizocala Un jorito De 13 años Que ganó El Children's Community Prize Por su contribución Al cuidado Del medio ambiente Como muchos Ya saben El premio Se le otorgó Por la iniciativa De crear Un ecobanco Cooperativo Para niños Que tiene Como leva principal En vez de ensuciar Y contaminar Hay que reciclar Los dos niños Prodigio De esta nueva generación Y que pretenden Cambiar el mundo Son pues una sueca Y un arequipeño ¿No es para sentirnos Orgullosos? Claro que sí Soy Arturo García Y este es su programa Roncos y colas Toma Echa Dale Eso Así Con sabor Largo caminar Andando siempre Por el mundo El tiempo no ha parado Ni en un instante Ni en un segundo Y veo pasar los días De invierno a primavera Cantando por la vida Soy feliz A mi manera Porque ya me preguntan ¿Quién soy yo? Y de donde el reino Yo voy y les contesto Que adivinen Por mi acento Y llevo la alegría Prendida en mi sonrisa Y llevo en mi garganta La bandera de mi patria Soy del Perú, señor Soy del Perú, señor La tierra del jazmín De los geranios Y las rosas Soy del Perú, señor Soy del Perú, señor La tierra donde puso Dios Las cosas más hermosas Y con cariño Para nuestra ciudad De Arequipa Hoy en Arequipa La novia adorada Que bella y esbelta Vestida de blanco Te veo al pasar Con tu prometido Enlistido y dormido Que en mi denti mudo Te estrecha en sus brazos Cual su majestad Con tu prometido Enlistido y dormido Que en mi denti mudo Te estrecha en sus brazos Cual su majestad Todos los poetas En horas floridas Han tejido nodos Para regalarte La marcha anuncial Y tu pretenciosa Guarda tus azales Para regalársela A los colesteros Que están por llegar Adiós ciudad blanca Novia chatilice Adiós señor místico Que seas feliz En mi luna de miel Adiós ciudad blanca Novia chatilice Adiós señor místico Que seas feliz En mi luna de miel Quería verte Inolvidarte Tierra carida Arequipas Una planca De mi amor Tierra gana De distancia Añoraba La fragancia De tu suelo Tu campiña Y tu verdor Tierra gana De distancia Añoraba La fragancia De tu suelo Tu campiña Y tu verdor Cuando hace tiempo Llego a tus lares En tristecidad De la pena De los hijos Es que se va Tu humildo aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Tu humildo aguacero Y una lluvia de luceros En mis ojos Contemplando tu volcán Hoy te regreso Pelegrino Enfantinado Con el corazón Cansado De buscar Felicidad Arequipas Soy feliz En tu regazo Con el hueso Del abrazo Que me otorga Tu bondad Cuando yo muera Que me entierren En tu suelo Que algún día Bajo el cielo Nuevas flores Crecerán Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi bondad Será mi alma Asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi bondad Homenaje a Arequipa Por la rondalla Santa Mariana De la Universidad Católica De Santa María Dirigida por el profesor Luis Ibáñez Tristán Amigos arequipeños Sin duda Esta tierra es cuna De grandes hombres Y no se necesita Haber vivido En el siglo pasado Para destacar Ya lo han podido ver Un niño arequipeño De apenas 13 años Es el futuro De esta nueva generación Que inclusive Llegó a la presencia De la reina Isabel de Inglaterra Donde fue condecorado Por si no lo saben En el 2014 Cuando apenas Tenía 10 años José Quizocala Accedió Al programa internacional Dream Builder El cual le permitió Tener una formación En gestión De negocios En la Thunderbird School of Global Management En Estados Unidos Al retornar al Perú Se involucró Rápidamente En la difusión De su proyecto Financiero El cual obtuvo Una buena acogida Y le valió Importantes reconocimientos A nivel internacional Entre otros Como el premio Internacional De la escuela Emprendedora El ser embajador Del movimiento mundial Global Money Week Recibió Asimismo El premio internacional Inclusión financiera Para jóvenes Es actualmente Miembro del Comité de jóvenes Sea Way Para las Naciones Unidas Y tiene otras Condecoraciones Como el premio Internacional Finanzas para jóvenes Sin duda Un pequeño gigante Bueno amigos Arequipeños Damos inicio Pues al programa De hoy Sábado 27 de junio Del 2019 El número 193 De Loncos y Calas Que se inicia Ya con gran Expectativa Y entusiasmo Quiero comenzar El programa Contándoles Una curiosidad De la que Casi nadie Se ha percatado Yo he escuchado Y he leído Infinidad de veces Por muchos extranjeros Que han visitado Nuestra ciudad Que Arequipa Es apreciada Como una ciudad De muchos rasgos Árabes Y yo siempre Me he preguntado Por qué En dónde Radica la civilitud Esto quizás Sea pues En razón Del origen Andaluz De los primeros Arequipeños Con sobresalientes Rasgos gitanos Y moriscos Recordemos Que los moriscos O moros Eran los musulmanes Del ala andaluz Convertidos A la religión Católica Y que se asentaron En Andalucía En ciudades Como Córdoba Granada Sevilla Cádiz Málaga Entre otras De donde Precisamente Provino La mayor cantidad De nuestra cultura Arequipeña Principalmente La arquitectónica La literaria Y la musical Pero Eso no es Lo que les quiero contar Porque los viajeros Puntualmente afirman Que el parecido Es más bien Con ciudades árabes Precisamente Una de las ciudades árabes Que mayor influencia Tuvo en España Y que también Fue en su momento Una colonia De ella Es pues La ciudad de Rabat Capital De Marruecos Cuyas antiguas Callecitas Son idénticas A las de Arequipa Colonial Si uno Transita por ellas En verdad Da la impresión De estar caminando Por San Lázaro Yanaguara O el interior Mismo del monasterio De Santa Catalina Callecitas Con portales Portones Fachadas Puertas De aldabones Y ventanas De reja forjada Con faroles Y maceteros De jeraños Idénticos A los de Arequipa La única diferencia Es que casi Todo este centro Histórico De Rabat Está pintado De color azul Añil Por lo demás Esta y algunas Otras ciudades Barroquíes Son impresionantemente Parecidas a Arequipa No me creen Vean las postales Que hay en internet En sueños Del amor Dulce cantar Melancolía Todo mezclado en ti Son de tristezas Y armonía Por tus estrechas calles Por tus plazas Y avenidas Es el aire que traes De otro tiempo Señorea Y anahuara Silenciosa y serena Te adormeces En recuerdos Coloniales Que dejaron Esas huellas Imborrables En la iglesia De San Juan Y en tus dos plazas Quisiera despertarte Hoy de tu ensueño Y alegrarte Con canciones Y guitarras En tu segunda plaza Corazón De Yanahuara Cuna de poesía Y música La lloranza Viento cantor Calva y ven Del andar De tus mujeres Peces palmeras Añejas Y apasón De mi canción Son rincones De añoranza El huertón Y semana Callapa Camino Acaima Paso Del libertador Te vistes De seda Y luces Cuando hay Corrida De toro Madrugas Cuando en la pascua Se hace Reventar A judas Picantes Y chichas Sello De raza Pura Peruana Que llena La primer plaza Cuando hay Castillo Siriana Tradición De octubre Fiesta De la virgen Del rosario Y el 24 de julio Fiesta De san Juan Calato Son rincones De añoranza El huertón Y semana Callapa Camino Acaima Paso Del libertador Te vistes De seda Y luces Cuando hay Corrida De toro Madrugas Cuando en la pascua Se hace Reventar A judas Picantes Y chichas Sello De raza Pura Peruana Que llena La primer plaza Cuando hay Castillo Osidiana Tradición De octubre Fiesta De la virgen Del rosario Y el 24 de julio Fiesta De san Juan Calato Yanaguara La vieja Con don Antonio González Polar Y la guitarra De mi compadre Lalito Apaz Bueno No es un secreto Para nadie Y esto es A nivel nacional El hecho De que el arequipeño Tiene la fama De ser El más orgulloso Y el más regionalista Del Perú Esto es pues Por su ya conocido Genuino Y descomunal Amor a su tierra Por considerar Que nacer En Arequipa Es un privilegio Insondable Este que parece Un cliché Tiene pues Su contrapartida O mejor dicho Se contrapone Al ya viejo Y conocido Centralismo U ombliguismo Limeño Que cree Que Lima Es el Perú Y el centro Del mundo Los demás Dicen Pueden esperar Por eso Es muy conocida La frase capitalina Hoy no atiendo A provincias Pero El arequipeño No se considera Ni nunca Se va a considerar Un provinciano Eso hay que tenerlo Bien en claro Es más Apelamos a la historia Para ratificar Nuestro carácter De república independiente La patria De los libres Por lo que He de corroborar Las razones ciertas Que me amparan Histórica Geográfica Comercial Económica Que culturalmente Nada nos vincula Con la capital Y eso nadie Lo va a cambiar Nunca El poeta César Atahualpa Rodríguez En su célebre Canto Arequipa Dice pues Entre soflamas Poéticas Aquí respirando Ancestros Se forjó Mi loco empeño Yo no he nacido Peruano Yo he nacido Arequipeño Y como no Inmediatamente Agrega que Si Arequipa Su cuna Maternal Es recinto De guerreros Y poetas Que supieron Tejer juntas La lira Y las bayonetas Y aquí Es donde Asoma La figura Pretórica De Mariano Melgar Valdivieso Poeta Y revolucionario Independentista Peruano Que bien conocido Es que fue Uno de los Precursores Del romanticismo Literario En América Melgar Es pues Nuestro más Grande símbolo De Arequipa Que es El baluarte De la libertad Que entregó Su vida Por la patria Por venir Por lo que Murió fusilado En Humachiri En Puno Un 12 de marzo De 1815 Cuando apenas Tenía 24 años Ahora Yo les pregunto A ustedes A mí Uns arequipeños Hijos Del misti Loncos Y calas Ustedes saben Qué sucedió Después de la muerte De Mariano Melgar Les apuesto Que no Nadie sabe Y con seguridad Lo digo Que Melgar Fue exhibido Muerto Y casi Descuartizado Al igual Que Tupajamaru Para milanar A los patriotas O independentistas A que no Hicieran lo mismo Pero todo eso Se los voy a contar Después de la pausa Comercial No se muevan Que el programa De hoy Va a estar Muy pero Muy interesante Ya regreso Tupajamaru Blanca ciudad, eterno cielo azul, puro sol Por baños de milagros, eterno cielo azul, puro sol En donde me crié, Padre Amor Aquí dejó mis sueños, aquí dejó mi amor Aquí dejó mis sueños, aquí dejó mi amor Aquí dejó mis lágrimas, eterno desconsolado Para mí, porque la estrella a ti se fue cruel Silvia, Dios, ya perdida la esperanza de tu amor Mi fe, al partir por mi patria sometida y por ti Y bien, voy a Dios, voy a Dios, adiós, adiós Solo el clarín, voy hacia allá A defender mi patria y adorada Silvia, adiós Solo el clarín, vamos allá Oh, tierra por ti, voy a ir, quiero yo, y todos con honor Paloma Blanca, ciudad de mis ensueños Doloso amistad, guardián de mi ciudad Ansío, libertad y amor Ansío, libertad y amor Amor Silvia, Dios, ya perdida la esperanza de tu amor Mi fe, al partir por mi patria sometida y por ti Muy bien, voy a Dios, voy a Dios Adiós Adiós Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa Loncos y Calas Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Amigos arequipeños, querendones y valientes Soy Arturo García Y empezamos el segundo bloque de nuestro programa Loncos y Calas En su edición número 193 Siempre con la promesa de hacer un programa agradable Loncos y Calas va dedicada pues a recuperar nuestra verdadera identidad arequipeña Y mostrárselas al mundo Para que todos sepan que esta es tierra de muchos superlativos Les voy a aclarar algo Pero para que nunca se olviden Para los que no lo saben Arequipa primero fue un suyo del imperio de los incas Durante la conquista fue una gobernación Luego durante la colonia fue un corregimiento hasta 1784 Luego pasó a ser una intendencia Esto es hasta 1825 En que se convirtió en el departamento de Arequipa En 1865 En que se desligó Moquegua de Arequipa Formándose el departamento del litoral de Moquegua Que comprendía las provincias de Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá Sepan amigos arequipeños Que antes de estas demarcaciones Todos aquellos que nacieron dentro de los límites de Arequipa Como gobernación, corregimiento, intendencia o departamento Eran arequipeños Y no chilenos, tacneños o moquehuanos Porque todas estas provincias fueron hijos de Arequipa Por lo tanto, si queremos hacer una mención A todos los arequipeños que fueron alguna vez Presidentes de la República del Perú Es justo y necesario decir Que los siguientes presidentes Fueron hijos de Arequipa A saber Hipólito Unano Epavón Nacido en Arica Domingo Nieto Nacido en Hilo Moquegua Antonio Gutiérrez de la Fuente Nacido en Tarapacá Juan Pío Tristán Nacido en Arequipa Ramón Castilla Marquesado Nacido en Tarapacá Pedro Díez Canseco y Corbacho Nacido en Arequipa Francisco Díez Canseco Nacido en Arequipa Tomás Gutiérrez Nacido en Carabelía Arequipa Nicolás de Piérola Nacido en Arequipa Francisco Javier de Luna Pizarro Nacido en Arequipa Francisco García Calderón Nacido en Arequipa Remigio Morales Bermúdez Nacido en Tarapacá Eduardo López de Romaña Nacido en Arequipa Guillermo de Villengorts Nacido en Arica Manuel Ponce Nacido en Arequipa Mariano Holguín Presidente del Perú Por un día Nacido en Arequipa Y José Luis Bustamante Nacido en Arequipa Nacido en Arequipa Yo sé que se me escapan Algunos Pero estos son los más conocidos Aunque por ahí Se dice de manera Socarrona Que Fernando Belaúnde Terry Es un arequipeño De Teabaya Lamentablemente Nacido en Lima Pero que también Ostentó esta alta Magistratura Ah y sin dejar De mencionar Además A las ovejas Perdidas y negras De la historia Del Perú El tanbeño Abimael Guzmán Que se hacía Llamar el presidente Gonzalo Y el tingueño Vladimiro Montesinos Que valgan verdades Fue el presidente Sin rostro Que también Gobernó el Perú En las sombras De Fujimori Por decisión propia Aunque usted No lo crea Ya llegó el instante Piero Sirvia de mi despedida Pues ya anuncia Mi partida Con el trépido El cañón A darte el adiós Postrero Llega ya Tu tierno Amante Lleno de llanto El semblante Y de angustia Por el dolor Música Música No conseguirá el destino El golpe que quieres darme Porque antes de separarme Me verás muerto a tus pies Al salir el sol brillante Al poner sus luces bellas Al nacer una estrella Yo estaré pensando en ti Al nacer una estrella Yo estaré pensando en ti Despedida de Silvia O ya llegó el instante fiero Un bonito yarabía arequipeño anónimo Comúnmente atribuido a Mariano Melgar Valdivieso Dado su tema literario En que el amante de Silvia Se despide para ir a la guerra Según Acota Carpio Muñoz En realidad el autor verdadero de la letra Es el poeta español Juan Bautista Ariaza Que nació el 27 de febrero de 1770 Y murió en Madrid el 22 de enero de 1837 Es decir Fue el contemporáneo de Melgar Como se estilaba en la época Algún arequipeño anónimo Tomó la letra del poeta español Y le puso música Y dado el tema literario Se creyó popularmente Que era composición de Melgar A pesar de lo señalado No deja de ser un yarabía arequipeño anónimo En esta oportunidad Cantado por don Mariano Díaz Y don Víctor Salas En el disco publicado por Sinamos En enero de 1975 Pero ojo que esta canción No es un plagio Como podría creerse En realidad sería una adaptación Del poema español A la melodía de un yarabía arequipeño Con el nombre de la musa Silvia El que sí es un genuino poema De Mariano Melgar Es aquel que dice Por si logro mostrarte firmeza Por si al fin tus recelos se disipan La historia de mi amor Toda mi historia Voy a contarte mi querida Silvia Buena parte de la obra literaria de Melgar Está pues dedicada a Silvia Pero debemos señalar Que el documento Que cobra mayor importancia Descriptiva Es el titulado La carta a Silvia Que Melgar le dedicó Y que se mantuvo En el anonimato Hasta que su hermano menor Juan de Dios La hace pública En Ayacucho En 1827 Para entonces Silvia O sea María Santos Corrales Era ya una mujer Casada y con hijos Bueno Ahora les quiero contar Un par de datos Que muy pocos sabían Primero Tras la muerte de Melgar Y la lenta recopilación De su obra En una primera etapa Por Fabio Melgar Y el sobrino de ambos Manuel Moscoso Melgar Hacia 1865 Y publicada en 1878 Es probable Que ni la mismísima Musa María Santos Corrales Supiera que ella era la Silvia Y que fue la fuente De inspiración del poeta Y lo propio puede haber ocurrido Con Melisa Por lo tanto A Fabio Melgar Se le atribuye La develación De la identidad De Silvia Finalmente Se refiere Que María Santos Corrales Se acongojó Por enterarse De que ella era la Silvia Que se fue a Lima Donde pasaría La mayor parte De su vida Regresando solo a Arequipa Poco antes de morir Cuando la muerte Me cubre el velo Que no hagan Aparato funerario Ni del bronzo Del alto campanario Con su exclamo Estremezca el suelo Que no haya resplandor Ni negro tercio pelo Ni profusión De luz en el santuario Que llegue en mi cadáver A los ario Sin tumulto Ni música Ni duelo Que caben Separándolos A los ario Unos y otros Dicen que al otro día Nadie se acuerda Ya De menos poco Por fin Te encargo Silvia Que sin llenar De lágrimas Tus ojos Vaya y sobran Sobre la losa De mi tumba Testamento de Melgar Con los hermanos Portugal de Sabandía Bueno ¿Y qué sucedió entonces Después de la muerte De Mariano Melgar? Es en verdad Un hecho muy poco conocido Y casi misterioso Para nosotros Los arequipeños Patacadas comunes Y corrientes Tras el fusilamiento De Melgar La madrugada Del 12 de marzo De 1815 De acuerdo A lo señalado Por los hermanos Gustavo Jorge Y Javier Bacacorso El cadáver Fue llevado Primero a la capilla De Santiago En Macarimayo Escenario De la batalla Y distante A una legua Al noreste De Umachiri Y posteriormente Piadosos Con los ideales Patrióticos Lo llevaron Al templo De Ayaviri Pero sepan Que hay una versión Algo apócrifa En el sentido De que los restos Del mártir Mariano Melgar Fueron llevados Y exhibidos Como era costumbre De la época En el puente Del río Yalli ¿Para qué? Para disuadir A los simpatizantes De los insurrectos Es decir Un poco más Y lo descuartizaban Como lo hicieron Con Tupajamaru Por otro lado Francisco Mostajo Corrobora Lo dicho Por distintos autores Que los restos De Melgar Junto a los De Dianderas Fueron los únicos En ser enterrados En la capilla De Santiago Dependiente Del curato De Ayaviri Pedro José Rada Y Gamio Toma como fuente Los antes escritos Basado en una carta Que dirigiera La señora Juana Melgar A su sobrino Matías Tevez Melgar Nos vamos a ir A la pausa comercial Con una bonita Composición Auténticamente De Melgar Pero no Dedicada Ya a Silvia Sino más bien A la patria Por venir Por la que Precisamente Entregó la vida Los dejo entonces Con la magnífica Declamación De este excelso Poema de Mariano Melgar Por Wendy Valencia Y la magistral Guitarra De Percy Murguía Marcha Patriótica Grabada En mis estudios El año pasado Ya regresamos Con el verdadero Origen arequipeño De la cueca chilena Ya llegó el dulce momento En que es feliz En que es feliz arequipa Y en mi suelo Se disipa El despotismo Feroz Ya se puede A boca llena Gritar Que la patria Viva Que la libertad Reciba Que triunfe Nuestra nación Cayó el monstruo Detestable Que en nuestra Serví sentado Trescientos años Ha hollado La justicia Y la razón Y en su lugar Se levanta La oliva De la victoria Que borrará La memoria De los siglos De opresión Levantad Pues hijos bellos Del Perú Siempre oprimido Incrementad El partido De esta Grande redención Ved que el cielo Nos protege Y que salen Los efectos Mayores Que los proyectos Que el patriotismo Formó No se encuentra Un hombre solo Que no empuñe Aguda espada Y que arroje A su negra nada Al tiránico español Pues las heridas gloriosas Que en el campo Se reciba Harán que sus nombres Viva Muerto el despote Escuadrón Suena en fin En todas partes Con las voces Y los hechos Que no vivan Nuestros pechos Si no logran Este honor Viva Viva Eternamente El patriotismo Peruano Viva Viva El suelo Americano Viva Su libertador San Martín Oye Yato ¿Qué haces Con las manos En el bolsillo? Prende la radio Que ya va a empezar El programa Desde la misma Campilla de Arequipa Donde reina La belleza Del texao Y cantan Los sauces Al ritmo De una romántica Ezequia Arturo García Presenta su programa Loncos y Calas Muchachos Le ramos Arequipa Y La Viva Viva Que viva Arequipa Que viva Un programa Producido por Arequipeños Y dedicado Solamente A Arequipa Arriba Characán Yarabíes Poemas Loncos Tradiciones Pampeñas Y mucho más Todo aquello Que nos hace sentir Orgullosos De ser arequipeños Con la producción Y conducción De Arturo García El Chacarero Este verso Tiene su historia Amigos arequipeños Buenas tardes Nos de Dios Una vez más Soy Arturo García El Chacarero Y este es su programa Favorito Loncos y Calas Emitido Con la gracia De Dios Desde la Campiña De Sachaca Todos los sábados De una Tres de la tarde Por Radio San Martín La radio Más arequipeña De nuestra ciudad Empezamos La segunda hora Siempre Con bonitas tertulias Sobre nuestra Querida tierra En Arica Murió El Diablo Es un tema Grabado Por primera vez En 1928 Por el dúo Arequipeño Salas Y Marroquín Como marinera Arequipeña En la RCA Víctor Chilena Y Peruana Bueno En realidad En Arica Murió El Diablo Es una cueca Una cueca De antaño Que estuvo Muy de moda Y que se bailó A lo largo De la vasta región Del antiguo departamento De Arequipa Desde mediados Del siglo XIX Mucho antes De la guerra Con Chile Y en ese entonces Como ya se los he contado En el primer bloque Arequipa Comprendía Las provincias De Moquegua Tacna Arica Y Tarapacá Y el Perú No tenía frontera Con Chile Que se encontraba Muy al otro lado Del desierto De Atacama Mucho más allá De la provincia Boliviana De Antofagasta Más cerca Entonces Estaban de nosotros Argentina Y Bolivia Bueno El hecho Que determinó Que yo le prestara Atención Al origen De la cueca Chilena Fue pues Que descubrí Que este género Musical Bailable Nunca fue originario De Chile Tanto así Que su proceso De naturalización Ha sido tan largo Que recién En 1979 Después de 100 años Pinochet Mediante un decreto Declaró A la cueca Baile Nacional De Chile Yo no tengo Nada contra Los hermanos Vecinos Los chilenos Pero debemos Ser claros En decir La verdad De las cosas Si el rock and roll Se originó En Estados Unidos La salsa Nació en Puerto Rico La cumbia En Colombia El merengue En República Dominicana Y así Muchísimos otros géneros En el mundo Sepan Amigos arequipeños Que la cueca Nació en Arequipa Y no lo digo yo Lo dice la historia Que nadie Hasta este momento Ha querido contar Pero yo Si lo voy a hacer Pero esta interesante Tertulia La vamos a hacer Después de escuchar El diablo Murió en Arica Una de las únicas Y más antiguas Cuecas de Arequipa Presten atención Que la melodía La letra Los intérpretes No son chilenos Son arequipeños Música Y aquí, canta de canto, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti. Y aquí, canta de canto, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti. Y tu voz, gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti. ¡Buena! Muchachos, con el que se llama vamos a la segunda, por ese gran triunfo de los cruzadores de Arequipa, sobre el equipo paraguayo, moralmente de sí señores. Vamos, adentro con alegría, por Arequipa, hasta. Es la vida, ay, tú no te hablo, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti. Y aquí, canta de canta de canta, allí le diría a ti, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti, caramba en un gran, en una tabla perdida, allí le diría a ti. ¡Fuera, vamos! ¡Campamos con tu abrigo, canto y dices! Quiero ser enamorados, caramba, y los felices de ella ¿Cómo quiero llevar a caramba y al amor? En Arica murió el diablo, grabado en 1928, tiempo en el que aún se vivía el cautiverio de Tacna y Arica ya se había perdido Entonces esta quizás sea la última cueca que se pudo grabar como tal Antes que se firme el Tratado de Lima, el 13 de junio de 1929 Que fue el tiro de gracia para que la cueca también pase a manos chilenas Bueno, la historia, así como la piedra de los 12 ángulos, no deja en absoluto ni un solo espacio o vericueto para la duda Pero mejor conozcamos a qué me estoy refiriendo En la ciudad de Lima nació indiscutiblemente uno de los géneros más primitivos del folclore latinoamericano De cuyo seno nacieron una gran cantidad de géneros Estamos hablando de la zamacueca Que es un estilo musical y baile de pareja que resultó de la fusión o mestizaje entre la música gitana y la mulata Los gitanos, es decir los españoles andaluces como los que colonizaron Arequipa Aportaron la ejecución de la guitarra y la picardía en el baile Que básicamente tuvo como madre al flamenco De donde se extrajo el palmoteo de los músicos Y las castañuelas que fueron reemplazadas más tarde por el pañuelo Por otro lado los mulatos aportaron la entonación El tundete y los movimientos pélvicos Propios de los negros africanos Y modificaron la forma de baile Haciéndolo parecido al cortejo que hace el gallo a la gallina para cubrirle en el apareamiento Y es que de allí proviene el nombre de zamacueca Que se origina en las palabras zamba y clueca Y aquí ya se puede advertir claramente la alusión que se hace con la palabra zamba al moreno africano Cuando la zamacueca se convirtió en un baile popular y contagioso Inmediatamente empezó a emigrar Difundiéndose por toda América del Sur Llevada principalmente por los arrieros y llameros En forma variada con la ejecución de los guitarreros Las ilustraciones, partituras y los mismos viajeros De esta manera en una primera instancia llegó a Chile Así como lo haría toda América Y fue aceptada como una danza alegre y bailada En diferentes fiestas populares y familiares de la región Pero ojo, no dejó de llamarse zamacueca Y todo el mundo sabía que provenía de Lima, Perú Efectivamente en 1872 El músico y compositor chileno José Zapiola Cortés Escribió en sus memorias una nota en la que aceptaba Que las partituras de las zamacuecas Que se interpretaban y bailaban en Chile Provenían del Perú Él decía Lima nos provee de sus innumerables y variadas zamacuecas Notables e ingeniosas Según el mismo chileno Zapiola Citado por Vicuña Maquena En 1882 La zamacueca llegó a Chile proveniente del Perú Entre 1824 y 1825 Pero lamentablemente para defender la naturalización autóctona de la cueca en Chile Se inició una campaña de desinformación Por lo que surgieron muchas teorías en defensa de este género Declarado ya baile nacional por Pinochet Entonces la historia chilena Buscando defender una postura autóctona Y que considero totalmente infundada Empezó a considerar que este baile La cueca Llegó de España directamente a Chile Y de allí fue llevada al Perú Más específicamente a Arequipa Por los soldados del Ejército Unido Restaurador Durante la Confederación Perú Boliviana Y aquí está el primer error cometido por los historiadores chilenos Los soldados no pueden ser portadores culturales Pues no tienen la capacidad de llevar bailes y música A los países donde son beligerantes Todos sabemos que un soldado No es más que una pieza militar de combate Como lo es un cañón o un fusil Y jamás se le podría concebir como un embajador de la música O de la danza en el lugar donde va a pelear Y aquí pongo pues un ejemplo Que ridiculiza la postura chilena Imagínense a los soldados alemanes Enseñándoles a los franceses A bailar la polca alemana En plena Segunda Guerra Mundial Es totalmente ridículo La chica que me quiera Suelte su cabellera Suelte su cabellera rubia y hechicera que me haga morir Suelte su cabellera rubia y hechicera que me haga morir Fueron tus ojos negros Fueron tus ojos negros Flechas de amor Fueron tus ojos negros Flechas de amor Los que ayer me miraron Mi fuego dejaron en mi corazón Los que ayer me miraron Mi fuego dejaron en mi corazón Bien tiempo pa' la mar Ay, que le da Bien tiempo pa' la mar Ay, que le da Anda, dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Anda, dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Oh, triste, hermano Ahora vamos ¡Qué bueno! La chica que me quiera Quédame así La chica que me quiera Quédame así Suelte su cabellera rubia y hechicera que me haga morir Suelte su cabellera rubia y hechicera que me haga morir Fueron tus ojos negros Flechas de amor Fueron tus ojos negros Flechas de amor Los que ayer me miraron Mi fuego dejaron en mi corazón Los que ayer me miraron Y luego dejaron en mi corazón Ahora Bien tiempo pa' la mar Ay, que le da Bien tiempo pa' la mar Ay, que le da Anda, dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Anda, dile a esa china Que no se fatigue tanto navegar Con los legendarios hermanos Dávalos La chica que me quiera Una bonita marinera arequipeña Muy típica de nuestra región Un género que hasta 1929 Los arequipeños más bien llamaban Cueca arequipeña o baile del pañuelo Bueno, todavía no hemos dicho nada Existe pues en Chile Y esto es bastante reciente La idea de que la zamacueca 100% peruana Llegó igualmente a Lima Que a Santiago Desde España Y en cada lugar Se adaptó a su folclor Totalmente falso Y yo les voy a decir por qué Existe un grabado De Norman y Billboard De 1862 Que ilustra a la zamacueca Como baile nacional del Perú Para la publicación Don Le Du Monde En París Que demuestra Que los extranjeros Reconocían a esta danza Muy propia del Perú Contra lo que afirman Los chilenos actualmente Pero, y entonces ¿Cómo así apareció la cueca? Sepan amigos arequipeños Que el meollo del problema Está pues en la zamacueca limeña Considerada como una madre prolija Porque entre sus tantos partos A principios del siglo XIX Llegó Arequipa Y allí parió a la cueca A la cueca arequipeña Un género muy similar a la zamacueca Que tomó algunos elementos propios Como el sombrero En ambos integrantes De la pareja danzante Se volvió pues más lenta Que la zamacueca Es decir, parcimoniosa Y de movimientos airosos y graves Y se caracterizaba además Por la coquetería de la mujer Y la galantería del varón Ambos con la vestimenta propia De los chacareros o montoneros arequipeños Y esto está demostrado Porque precisamente con esta vestimenta La cueca llegó a Bolivia y Argentina Y así como a Chile Donde hasta la actualidad Se conserva casi idénticamente Con uno que otro elemento Adicionado en cada país Antes de la guerra con Chile En Arequipa La cueca se hizo muy popular En todo el departamento Y sus provincias Desde Moquehuatana Pasando por Arica Hasta Tarapacá Más tarde pasó a Bolivia Y al norte de Argentina Lugares donde hasta hoy Mantiene muchos de sus elementos Coreográficos y musicales La cueca era pues Un baile bien arequipeño Prueba de ello Son las menciones Que hace Francisco Mostajo De la cueca Muy bailada En las mascaradas Así como en la obra De San Gil de Caima Donde se menciona Algunos versos En los que se puede leer Y con chicha Y con cueca Y con picante Se descalca La aldea solitaria Debajo de las ramadas Chicheriles Al son de las viguelas Que es un alma Con cueca Y con picantes Muchos otros Como Bustamante Y Rivero Y Gallego San Por supuesto También mencionan A la cueca Como baile popular De Arequipa Inclusive Paul Marcoy El explorador francés Que visitó Arequipa En 1868 Hizo que Río Graficara Una estapa En la que se ve A una pareja Bailando una cueca Arequipeña En una picantería Este grabado Este grabado Se llamaba Pues de Sachaca Yanaguara El flujo De este género musical Hacia Bolivia Y Argentina Fue pues Tan fuerte Que hasta Aún hoy Se conservan Muchas cuecas En ambos países Que son netamente Arequipeñas Como es el caso Del montonero Arequipeño Que es interpretado A ritmo de cueca Montonero Arequipeño Ahora que acabó La guerra Ahora que acabó La guerra Guarda tu viejo uniforme Galonado con estrellas Galonado con estrellas Ahora es tiempo que retornes Al lado de tu morena Ahora es tiempo que retornes Al lado de tu morena Ahora que sí Si me gusta Cholito Cholololos Y canteros Y que dale Dale un besito A tu encantadora Prenda Y brindes con arrogancia Por tu preciosa Morena Y brindes con arrogancia Por tu preciosa Morena Montonero Arequipeño Orgulloso 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 como el miti Orgulloso como el miti Ha peleado en bandolero Por tu divis de caudillo Por tu divis de caudillo Ahora es tiempo que retornes Al lado de tu morena Ahora es tiempo que retornes Al lado de tu morena Y brindes con arrogancia Por tu preciosa Por tu preciosa Morena Y brindes con arrogancia Por tu preciosa Morena Montonero Montonero arequipeño En la interpretación de Jaime Torres Un argentino boliviano Que lo interpreta Como se han podido dar cuenta Al ritmo de cueca Mis queridos amigos Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Calas Hoy estamos haciendo Tertulia de un tema Muy interesante Y que nuevamente Se los voy a dar a conocer Porque es justo Y necesario que lo sepan La cueca Es arequipeña Tal y como lo corrobora El musicólogo argentino Carlos Vega La zamacueca Se originó en Lima Y fluyó Hacia el sur Por Arequipa Donde perdió por aféresis El término zamba Y se quedó como cueca Término con el que Llegaría a Arica y Tarapacá Así como a Bolivia Y Argentina Y aquí hay un hecho Que quiero resaltar Que cuando la zamacueca Llegó a Arequipa Procedente de Lima Los criolos Principalmente La clase aristocrática Censuró el baile Al que consideraba Obsceno Y poco decente Debido al elemento afro Que incitaba al morbo Y a la lujuria Pero que finalmente Lo aceptó Considerando solamente El elemento criollo Por eso es que La zamacueca Se hizo más recatada Y parsimoniosa En Arequipa Y fue allí Precisamente El punto de quiebre Que hizo que la zamacueca Perdiera morfológicamente La palabra zamba Que era considerado El elemento indecente Del baile Y se quedó Únicamente Con el nombre De cueca Cueca arequipeña Una de las primeras Cuecas compuestas En Arequipa Con esta nueva Variante De la zamacueca Que se podría decir Que ahora Era más decente Se llamó El moro Baile de Arequipa Una cueca Totalmente Acriollada Ustedes ya saben Que moro Significa español Criollo Y Arequipa Estaba pues Habitada En casi un 90% Por criollos españoles O moros Y así fue Como nació Este género Cuya madre Fue únicamente Arequipa Y no Chile Pero como entonces Los chilenos Se apropiaron De la cueca El suceso Que decidió La apropiación De la cueca Arequipeña Fue sin lugar A dudas La guerra Con Chile Un acontecimiento Crucial Que terminó Por anexar Para Chile Las provincias Peruanas De Tarapacá Y Arica Que en sus inicios Habían formado Parte del antiguo Departamento De Arequipa Así como Antofagasta Que era Territorio Boliviano Lugares Donde el único Baile popular Era sin lugar A dudas La cueca Arequipeña Y que terminó Por ser También expropiada Por Chile Con el proceso De la chilenización De los territorios Peruanos Después de la guerra Se consiguió Desterrar Todo lo peruano De estas provincias Como son Tradiciones Cultura Las festividades Población Educación Etcétera Todo menos La música Y la danza Que se quedaron Perpetuamente Atrapadas En el folclore Chileno Finalmente La estocada Mortal Tal que se le dio A la cueca Arequipeña Estuvo pues En las manos De Abelardo Gamarra El tunante Un peruano Amigo De las ideas Antiarequipeñas Del tristemente Célebre Lizardo Montero Aquel ladrón Que se escapó De Arequipa Llevándose El dinero Y el armamento Que necesitábamos Los arequipeños Para combatir La invasión Chilena Este señor Abelardo Gamarra Fue pues Quien tuvo La nefasta Idea De cambiarles De nombre A la cueca Arequipeña Y a la Zamacueca Alimeña Rebautizándolas Como marinera En honor Según él Al almirante Miguel Grau Y a la heroica Marina de Guerra Del Perú Consiguiendo así Asesinar Un género Propio De Arequipa De nosotros Los arequipeños Un hijo querido Tan igual Como lo es El Yaraví Y la Pampeña Que para hacer La más legal Su existencia Recién En 1979 Pinochet Lo declaró Como baile Nacional Sepan bien Compatriotas Arequipeños Que la cueca Así como el Yaraví Y la Pampeña Son géneros musicales Que nacieron en Arequipa Y nadie nos va a venir Con el cuento De que nació Primero en otros países Y de allí Llegó a nosotros Los argentinos Y bolivianos Si aceptan Que la cueca Provino de Arequipa Pero los chilenos Nunca lo van a aceptar Porque sería Como negarse A sí mismos Yo sé Que esta parte De la historia De Arequipa Es irreversible Y aún más No sé Por qué razón Quedó en el olvido Y a todos Se nos ha ocultado Esta verdad Los mismos historiadores Me parece Que tienen un miedo Inexplicable De decirlo De contarlo Para terminar Con esta ilustración Sobre un tema Nunca antes tratado Solo les quiero decir A los hermanos chilenos Que tienen que estar Tranquilos Porque nosotros No les vamos a quitar Su baile nacional Pero solo les pedimos Que reconozcan Que así como Arica y Tarapacá Alguna vez Fueron del Perú La cueca También alguna vez Fue de Arequipa En el 2016 Publiqué un documental En Youtube Denominado La cueca Es arequipeña Y al que los invito A verlos A todos aquellos Que deseen Sepan que Ha sido visitada Casi por 33 mil Personas En todo el mundo Y sepan también Ustedes Que ha recibido Nada menos Que 650 likes O me gusta Contra 73 Que han puesto Que no les gusta Sepan también Que en Chile No ha pasado Desapercibido Y he recibido Dos reacciones Una positiva Y una negativa La positiva Es que la reacción Que hubo en Chile Respecto a mi documental No fue de ninguna manera Iracunda y frenética Sino más bien sorprendida Y de alguna manera Aceptada Esto sucedió Pues en el festival Del Guaso De Olmué En la región De Valparaíso En Chile Un evento Con la misma categoría Del De Viña De Viña del Mar Pero con un carácter Netamente nacionalista Es decir Dirigido Solo para los chilenos Este festival Que data De 1970 Es transmitido Anualmente A todo el país En cadena nacional Y allí se destaca Únicamente Lo chileno A despecho De lo boliviano Argentino Y peruano Estamos hablando De su música Su danza Y su folclore En general Bueno Uno de los animadores Ante más de 70 mil Espectadores En un escenario Tan grande Como la quinta Vergara De Viña del Mar Y transmitido A nivel nacional Habló de mi tesis En un momento En el que estaba Refiriéndose A los símbolos Patrios de Chile Aunque lo dijo En un tono Humorístico Dejó entrever Que es una verdad Irrefutable De la cual Todos se quedaron Con la boca abierta Escuchemos el audio Y fijémonos En como los chilenos Solitos Se hacen el harakiri Contradiciendo Una de las verdades Nacionales Más vitales De la cultura chilena Mire esto Yo lo hago Con la intención De que tengamos Una visión real De como somos Como somos los chilenos Uno dice Que miren Los sociólogos Estamos representados En el escudo nacional Un cóndor Y un huemul O sea Nos pegamos Puros cóndoros Hacemos pura huemul Pero si hay que Darse cuenta Que esto está Relacionado Indudablemente Con las personalidades Que muchas veces Se reflejan Aunque ustedes no crean En los bailes típicos Si Los bailes típicos Representan La identidad De los pueblos Bueno Los chilenos Somos así Para allá Ese es nuestro Baile típico La cueca ¿Ustedes saben Cual es el origen De la cueca? ¿Hay algún chileno Aquí por si acaso? Estala wea ¿Cómo no van a saber? Bueno Yo les voy a contar El origen De nuestro baile Típico Viene del Perú De allá viene Pea Si pues De allá viene Pea Yo les voy a contar En el año 1824 Llega a nuestro país Un baile Que se llamaba Sama Cueca O marinera Que se empodera En nuestro folclore Que toma raíces Y se transforma En el año 1979 En nuestro baile Típico Nacional La cueca Si pues Y si ustedes Analizan la cueca Los representan Como chilenos Esa va del guaso Aniñao Que pesca La mina Se la pone aquí Y empieza a pasear Con ella Pasándose rollo La jala loca Vamos con el montonero Ahora vamos Montonero arequipeño Ahora que acabo la guerra Ahora que acabo la guerra Guarda tu viejo uniforme Ganado con heridas Ganado con heridas Ha luchado en bandolera Por tu divisa y caudillo Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Ay así me gusta Cholito Cholololo Picantero Dale, dale, dale Un besito A tu encantadora Prenda Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia Por tu preciosa morena Vamos otra vez Avilés Ahora te vuelvo Recio Cholo arequipeño Orgulloso como el misti, orgulloso como el misti O la chonco a tu campiña, erendón como ninguno, erendón como ninguno Montonero arequipeño, ha luchado en cien combates Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Ay así me gusta Cholito, Cholololo, picantero Dale, dale, dale un besito, a tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Cierto será Oye ñato, que haces con las manos en el bolsillo Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Amigos arequipeños, soy Arturo García, el chacarero Venido desde Sachaga para alegrarles la tarde Esta tarde arequipeña, tarde de música y tradición Entramos en la parte final del programa Bueno, una vez más He vuelto a exponer esa verdad Que a unos alegra y a otros saca ronchas Eso es porque el orgullo de los pueblos Hace que estos se resistan a aceptar las verdades Que no les conviene La otra parte de la historia O mejor dicho, la otra cara de la medalla Es pues que inmediatamente publiqué el documental La Cueca es Arequipeña Me escribió el historiador más distinguido de Chile Y que vio mi documental Estoy hablando de Jorge Rodríguez Gallardo Una eminencia en ese país Me escribió, yo creo, solo para hacerme ver con arrogancia Que él es la voz autorizada No solo en la historia de Chile Sino también del Perú y de Argentina Quien a mi entender En lugar de defender la postura chilena Más bien la terminó por arruinar En realidad repite lo mismo que yo he expuesto en mi tesis Pero ahora cambia su coartada Y expone además Que la cueca llegó a Chile Con la expedición libertadora chilena No argentina Sino chilena Que vino a darnos la independencia al Perú O sea, para ellos José de San Martín Así como Lord Cochrane Solo fueron simples militares Contratados por los chilenos Para mandarlos al Perú A darnos la independencia Y afianzar la soberanía de Chile Y de las Provincias Unidas de La Plata Es decir Desconocen la corriente libertadora del sur Para ellos la única corriente que hubo Fue la chilena Una vez más Los chilenos dejan sentado Su anti-argentinismo y anti-peruanismo Qué chistoso Ellos cedieron a sí mismos la independencia Y todavía ayudaron al Perú y Argentina A independizarse A mí me sorprende que una inminencia en historia El más pulcro de Chile También haya caído en prostituir a esta ciencia Para fines particulares chilenistas Eso no es contar la historia con la verdad Y una persona que hace eso No tiene ninguna autoridad científica Para contradecir una tesis Ni aquí ni en la China No pienso ya hacer ningún comentario más Todos ustedes han seguido mi exposición Y se han podido dar cuenta Del trasfondo de este tema Por eso les vaticino Que para los chilenos Jamás el pisco será peruano Porque su emblema nacional Es que todo lo hacen Por la razón o la fuerza Tal y como recen su escudo ¡Suscríbete! 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 El Obrero con la Sinfónica de Arequipa Una magnífica y preciosísima versión De uno de los cuatro carnavales Del gran genio arequipeño De la talla de Mozart y Beethoven Estamos hablando de Don Benigno Ballón Farfán De quien este próximo 12 de julio Se estarán cumpliendo pues 63 años de su partida a la gloria Y les cuento que no solo estoy preparando Un bonito especial para conmemorarlo Estoy más bien alistándome Para brindarles una gran sorpresa A todos los arequipeños a nombre de Benigno Ballón Farfán y que nos va a dejar, como dirían los lonjos, con mucha satisfacción. Por eso es que hoy he elegido hablarles de este tema de la cueca arequipeña. Nuestra música es pues riquísima, aunque muchos no lo sepan. Aquí en Arequipa tenemos cuatro grandes pilares. El Yaraví, no creado por Melgar, sino más bien compuesto sobre la poesía de Melgar por los guitarreros criollos de las antiguas picanterías. El máximo exponente de Yaraví es Amor Infame. Luego tenemos el segundo gran pilar, el baile del pañuelo o cueca, antecesor o verdadero nombre de la marinera arequipeña, como lo hemos podido ver, y cuyo máximo exponente es sin lugar a dudas el montonero arequipeño. Asimismo el tercer pilar de la música arequipeña es la pampeña, concebida por Benigno Ballón Farfán, también conocida antaño como guayno arequipeño o chancapapas, que no era sino el remate de la marinera, y cuyo máximo exponente es el carnaval de Arequipa, como el que hemos escuchado. Y finalmente el cuarto pilar de la música arequipeña es el vals arequipeño, también creado por Benigno Ballón Farfán, con inspiración en el vals vienés. El máximo exponente de este vals es pues Melgar, y por si acaso el vals arequipeño no se baila. Por eso no deben perderse ninguno de nuestros programas, pero principalmente el del día sábado 11 de julio, en el que en este programa especial Arequipa será fiesta por varios motivos. Y cómo no va a ser si se nos vienen muchas celebraciones importantes para Arequipa, como la partida de Benigno Ballón Farfán a la gloria, un 12 de julio de 1950, asimismo el aniversario del Colegio Independencia este próximo 15 de julio, la muerte de Mariano Melgar el próximo 10 de agosto, y cómo no la muerte de otro grande de Arequipa, Pedro Paulet Mostajo, este 2 de julio. Las invitaciones están hechas para la fiesta, la mesa está casi servida, así es que sólo falta que todos ustedes, amigos arequipeños, confirmen su asistencia. Bueno, ahora les cuento un dato del estribo. ¿Ustedes sabían que aquí en Arequipa, al igual como lo hay en muchas ciudadelas incas como Machu Picchu, nosotros también tenemos una piedra intihuatana? Así es, y por si fuera poco, un templo del sol. ¿Adivinan en qué lugar se encuentra? Eso se los cuento en el especial turístico de los 109 distritos de Arequipa, todo después de esta bonita pampeñita con los hermanos Portugal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los geólogos consideran que este distrito arequipeño está asentado sobre un volcán extinto. Amigos arequipeños comprometidos con el turismo en nuestra región, hoy vamos a hablar de otro de los 109 distritos que tiene Arequipa de gran tradición, historia y cultura. En esta oportunidad hablaremos de Polovaya. El distrito de Polovaya se encuentra pues ubicado en el sureste de la provincia de Arequipa. Este distrito limita por el norte con Poxi, por el sur con La Capilla y Cocachacra, por el este con el distrito de Puquina y por el este con los distritos de Yarabamba y Quequeña. El territorio de Polovaya es desértico y es a su vez un pequeño valle interandino con presencia de quebradas, pampas y cañones de mediana escala. Su punto más alto es Totorani y el más bajo es Chapi, a 400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, su capital es Polovaya a alto. Aunque su existencia es bastante antiquísima, recién se constituyó como distrito el 27 de mayo de 1952. Este distrito, como muchos de los que hay en Arequipa, tiene una tradición precolombina y pre-inca muy rica. En este distrito pues se asentó la antiquísima cultura churajón. Entre los años 600 y 1400 después de Cristo, se estableció esta cultura entre los valles del río Chile y Tambo y poco a poco fueron creciendo y expandiéndose hacia las áreas de las que hoy comprenden los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tagna. Así crearon su propio estilo de cerámica y formaron algunos pueblos urbanos, de los cuales aún quedan algunos vestigios, como las ruinas de Churajón de Polovaya, que se halla ubicada en el cerro llamado Choquellampa, muy cerca de lo que hoy es Siete Toldos, camino al santuario de la Virgen de Chapi. Este lugar habría sido el centro nuclear o la capital del que fuera esta nación, Churajón, la que posteriormente por el año 1450 fue sometida por los incas. Entre las construcciones más destacadas se encuentra, pues, una estructura amplia denominada el Templo del Sol, en el cual en su interior se ven hornacinas, escalinatas, y en la parte frontal una especie de adoratorio o altar. En las partes laterales se hallan unos muros de piedra y barro que habrían servido de asientos. Pero una de las tantas cosas que llama la atención y la admiración es el reloj solar Churajón, o sea, un intihuatana, que es una piedra alta clavada en el piso central de un amplio ambiente y se ubica en la parte más elevada del cerro. En su entorno se ven algunos trazos geométricos señalados con piedras pequeñas y planas. Bueno, los antiguos polovallas también construyeron caminos, redes, canales, reservorios, cementerios, andinería o terrazas agrícolas, constituyéndose en un centro de desarrollo en el sur antiguo del Perú. El idioma que hablaba esta cultura pre-inca fue, pues, el puquina. Esta cultura Churajón también pereció con la explosión del volcán Huayna Putina, que se encuentra muy cerca. Este distrito tiene, pues, verdaderamente una potencia turística sin parangones. Posee una fauna variada de camélidos sudamericanos como el guanaco, así como el ciervo andino o la taruca, vizcachas, perdices, murciélagos, palomas silvestres, loros verdes, etc., entre muchas otras aves. Asimismo, también posee una flora variada. En general, hay arbustos propios de Arequipa, como el oje, molle, la chalza, la atola, el capo, entre muchos otros. Igualmente, pastos como el ichu, capuro, malva, cortadera, cebatilla, etc. Árboles como la queño, aflores como la rosa, chiri, dalia, teja, zapatito, toglolo, el zunchu, etc., musgos como la flor de tierra, la flor de piedra y medicinales como la salvia, borraja, chichipa, chachacoma, muña, pincopinco, aractaña, chirichiri, entre muchas otras. Y por si no lo saben, Polovaya es la capital de la piedra laja negra, de gran demanda para los enchapes de paredes. Estas minas se encuentran, pues, en el lecho del río Polovaya. Y si desea hacer un recorrido turístico, el distrito de Polovaya posee una gran variedad de caídas de agua que se extienden a lo largo de sus ríos Poroto y Polovaya, como es el caso de las cataratas de La Calera, Pampapasaje, Pailojen y Parasoxo, estas últimas a unos 40 y 60 minutos de caminata desde Polovaya a Chico, respectivamente. Y cómo no mencionar Totorani, donde hay un criadero de alevinos y truchas. Y para completar los atractivos turísticos, en este distrito se ubica el Santuario de la Virgen de Chapi, correspondiente al anexo del mismo nombre. Finalmente, sepan, amigos arequipeños, que Polovaya tiene como fiesta principal a San Santiago Matamoros, aquel apóstol que se le ve montado en un caballo. Y por si fuera poco, aquí también se festeja el Quasimodo, con una bellísima imagen de Jesús Nazareno. Este es, pues, otro distrito arequipeño, digno de quitarnos el sombrero por él. Gracias por ver el video. 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 Bueno, se acerca el día de la I y yo, como buen alfeñique, ya me estoy preparando para celebrar ese día a lo grande, más que sella con chicha. Entonces me cuentan que se ha decretado el embanderamiento general de las casas de todos los independientes en Arequipa, pero no con la bandera del Perú y tampoco de Arequipa, sino con una bandera blanca y el símbolo de la I en el centro, como signo de que todos los alfeñiques estamos presentes desde nuestras casas. El independiente que no lo haga es porque no es de la I, porque ya saben, el que entra en este colegio jamás sale de él. Este gran embanderamiento independiente será, pues, desde una semana antes del 15 de julio. Todos estamos comprometidos a hacerlo, pues, este es el colegio más antiguo y más querido de Arequipa y ya estamos camino también al Bicentenario que será en el 2027. Quiero aprovechar también para mandar un gran saludo a mi promoción Julio César Salas Morales, 1985 Bodas de Coral. Todos ellos sintonizan el programa. Así es que un fuerte abrazo para todos ustedes y siempre para adelante. Y finalmente un saludo para mi gran amigo Félix Chalco Núñez, el mejor hacedor arequipeño de adobos, heredero del gran paladar de mi gran amiga la señora Honorata Núñez. Que en paz descanse. Los que quieran probar el verdadero y buen adobo arequipeño, vayan a la plaza de Sachaca, a un costado de la iglesia. Ahí estará mi gran amigo Félix esperándolos. Bueno, estoy con el libro seco y ya me dio ganas de comer un picante. Así es que no hablo más, agarro mi guitarra y mi lampa, me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimbeando de alegría. No sin antes decir que viva Arequipa. Un arequipeño, no hay problema hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. En lo que más cantamos. En lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Pepone? Vamos muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería verte inolvidable tierra querida. Arequipa. Los dávalos. De tu suelo, tu campiña y su verbo Entriagado de distancia, valoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verbo Cuando hace tiempo dejen y se lares en tristecito Con la pena de los hijos que se van Un límpido vacero y una llena de luceros En mis ojos contemplando tu dolor Un límpido vacero y una llena de luceros En mis ojos contemplando tu dolor Hoy que regreso peregrino patinado Con el corazón cansado de buscar felicidad Hay que quitar, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que retorga tu voluntad Cuando yo muera, queme, queme yo en tu suelo Y algún día bajo el cielo, tu las flores crecerán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volca Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volca Con el beso y el abrazo que retorga tu corazón Hoy que regreso peregrino patinado Hoy que regreso peregrino patinado Con el corazón cansado de buscar felicidad Arquita, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que retorga tu voluntad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo, tu las flores crecerán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volca Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida Para ver a mi volca ¡Viva Arequipa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!